Música SM Noticias Música 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 recursos que actualmente están dentro del presupuesto, creo que es un buen momento para repetir lo que tenemos en ordenanza en la 8.042 donde se exige que el departamento ejecutivo debería informar mensualmente los ingresos, los gastos, si hay movidas de partidas y con toda esta información nosotros realmente podríamos evaluar mucho mejor de si es un proyecto que vale la pena. Y también acá veníamos a un planteo que tiene que ver con las prioridades del presupuesto del departamento ejecutivo. A nosotros nos parece que si hay que hacer una obra que es fundamental, hay que sacar un préstamo y es necesario y es conveniente y lo vamos a acompañar. Pero nos preocupa que el departamento ejecutivo esté guardando recursos por un lado y a ningún tipo de tratados por otro. Acaban de firmar un contrato en el cual se le van a destinar 500.000 pesos a la empresa 2, el Zabag, el publicista. Más que nada por una campaña que no creemos que es fundamental y impordeal. Creo que destinar plata por una campaña publicitaria, pensando más en las elecciones que del bienestar de los vecinos, es realmente preocupante. Que se gasten más de 2 millones de pesos en San Isidro, una campaña en la costa que también era más para dar a conocer al intendente y mejorar los servicios de los vecinos, a mí nos preocupa. Entonces cuando empezamos a sumar en los primeros meses casi 3 millones de pesos en cosas que no son primordiales, en el último, en los que no se endodan. Para cosas que sí que son importantes nos venimos a cuestionar, diciendo hay que reajustar capaz algunos gastos ante el deudar, nos hay que reajustar y mirar cuáles son las prioridades en que se van a invertir, en que se van a gastar los recursos de vecinos y más que nada darlos a conocer con realidad, con precisión, informar a este cuerpo si hay cambios en las partidas. Entonces estas son preguntas que planteo, que antes de aprobar un préstito creo que deberíamos tener esta información precisa para poder evaluar si es lo conveniente. Uno de los ingresos que tenían previsto el presupuesto era tomar algún préstito, con lo cual estaba previsto en el presupuesto. Como dijo usted señor Presidente, generalmente el debate se da en la Asamblea de Consejales y Mayores Contribuyentes, no recuerdo cuanto era el número de ese préstito, pero es habitual que cuando se elabora el presupuesto dentro del cálculo de recursos se prevea tomar algún tipo de financiamiento a través de préstitos con el Banco de Provincia. Esto es una línea de créditos especial que sacó el Banco de la Provincia de Buenos Aires respecto a los municipios. El proyecto, el expediente, propiamente dicho, tiene un detalle técnico de cada una de las obras que se van a financiar con este préstito, como así también un detalle pormenorizado del presupuesto de las mismas. Es más, el día que se hizo la reunión de comisión se hizo referencia a eso y le daron invitados todos los concejales que quisieran ver el expediente para ver esos detalles que tenía incluso hasta los planos de las obras para tomar vista. No sé si el concejal tomó vista del expediente o no, desconozco. Pero bueno, quería hacer algunas de estas aclaraciones porque me parecía oportuno hacerlo y preparar en su oportunidad cuando se ve el debate en la Asamblea de Consejales y Mayores Contribuyentes, entendiendo que esta es una forma de financiamiento que es beneficiosa para el municipio en virtud de la tasa de interés que se prevé, que es inferior a los pronósticos que se tienen por tasa de inflación, que se están financiando ahora de infraestructura con el acto corriente. Y lo cierto es que muchas veces estas obras se presupuestan, pero por razones presupuestarias o razones financieras, el municipio las viene postergando y esta es la posibilidad cierta de tener una financiación que permita completar estas obras a lo largo del ejercicio. Muchas gracias. En la reunión parlamentaria yo formulé algunas preguntas concretas respecto a si estas obras estaban previstas en el presupuesto. Yo estoy teniendo que se trata de un presupuesto financiado con tasas de AVERE y también de un argumento de andamiento que justamente no tengo presente en este momento, me he preguntado que quizás sea algo más claro. Para mí es definitorio porque esto, más que la obra en sí, uno no puede estar en contra de que se analice la obra en San Isidro, lo que estamos autorizando es un atendimiento adicional respecto al presupuesto que el municipio estaba financiado. Por tanto, como precisamente usted marcaba, presidente, esta ordenanza preparatoria oficial de este proyecto, para que se ha tratado de mayores contribuyentes, yo decir que no voy a acompañar, porque me faltan elementos, para que lo volvamos a comisión, porque me parece que los tiempos, digamos, no dan. Pero, por lo tanto, no voy a terminar en este proyecto y lo vamos a discutir con toda la información que hoy en las dos plazas. Gracias. Pero tengo otros cuestionamientos. También me parece que está bien en el caso para hacer obra y, de hecho, me parece que San Isidro necesita muchísimas obras. Pero tendría muchas cosas que decir respecto de la actividad. Me parece que en este último tiempo, creo que desde que empezó el año hasta ahora, se ha dicho que se inundó tres veces. En el bajo o no, ya directamente viven, no dando. Entonces, si lo vamos a endeudar, yo no sé si podría, por prioridad, para un municipio que tiene 1.600 millones de presupuestos, arreglar una calle. También pensaría cuáles son las obras que realmente hacen falta. Y también hay cuestiones de equilibrio. Estas obras vuelven a estar todas puestas de la panamericana para este lado y no de la panamericana para el otro. Entonces, me gustaría discutir por qué la prioridad es hacer un túnel de este lado y no, por ejemplo, el túnel que mencionaba el día de hoy, incluidos a uno de este lado, por ejemplo, el de la calle España, que es un cruce peligroso, porque no se ve el tiempo, porque en la calle están diagonales. Quiero decir que acá hay una discusión que es además en qué se va a gastar el dinero, qué más de fondo, porque hasta si le dijeran, miren, vamos a intentar, vamos a hacer obras hidráulicas para resolver el tema de las indicaciones. Bien, y el crédito es de ventajos, o tal vez aún así estaría de acuerdo. Y hay un problema adicional, que es que los mayores contribuyentes, que hacen su mandato en el RIGI, por lo cual los bloques nuevos no tendrían representación en la asamblea mayor que contribuyen, y estas cosas, uno podría decir, bueno, yo probé el endeudamiento, pero después discuto los contenidos, que no va a tener la representación que tiene hoy el cuerpo de su asistente. En el expediente anterior, nosotros votamos a favor, porque ahí no había conflicto, y entonces se supone que no hay problema con que no estemos representados en la asamblea, pero no es el caso de este nuevo expediente. Así que por estas razones yo voy a apoyar las mociones de vuelta a comisión, y no era, he dicho que en el caso de que no se hace que la vuelta a comisión, que anticiparan, que tendrán una votación por falta de conocimientos de fondo. El bloque va a acompañar para limitar la discusión de estos expedientes, la convocatoria a ordenanza preparatoria, obviamente nos vamos a aguardar para conocer el momento de la discusión, nuestros argumentos por la positiva y por la negativa, no podemos dejar de decir tampoco que nos sentimos medio sorprendidos en cierto aspecto, porque justamente un municipio que viene subediputando en los últimos años sus partidas de obra pública, ahora va a tomar un préstamo para hacerlas, cuando en realidad siempre se dijo con los distintos secretarios de Hacienda y demás que se han sido un municipio absolutamente reacio a tomar el préstamo, que no es obviamente el caso, claramente. Como así también la discusión de fondo con respecto a las prioridades, porque realmente tienen muchísimos vecinos de San Isidro, más allá de entender que cualquier obra pública es bienvenida y es para mejorar la calidad de vida de los vecinos, creo que cada uno tiene obviamente su sistema de valores, pero creo que hay prioridades que son más urgentes que algunas de las que se plantean en mi experiencia, así que lo vamos a discutir obviamente, llegado el momento, pero quería anticipar nuestro voto por la afirmativa para acompañar el llamado a Asamblea de Mayores Constituyentes. En el bloque de Hacienda de Sud creemos que estaremos de acuerdo en aceptar el préstamo porque las condiciones necesarias son buenas, pero creemos que hay otras prioridades en obras, como por ejemplo, que aumentamos obras para mejorar o para prevenir el tema de las situaciones en los distritos, así que yo lo digo. Muchas gracias. Está claro en primer término que la ordenanza preparatoria fija y establece que son tres obras las que se van a llevar a cabo y una de ellas es el cruce bajo las vías de la calle Pelito 2 Moreno, razón por la cual no hay ninguna duda que es de esa manera, en cuanto a los montos que se establecen respecto de cada una de las obras, esta es una primera etapa donde el municipio y el intendente, el ejecutivo, necesita la autorización para suscribir el préstamo con el Banco Provincia en cada una de las obras y en los plíos de llamado a licitación de esas obras se establecerá el monto preciso, más allá que en la reunión de Comisión de Presupuestos y Hacienda fueron dadas las explicaciones del caso. El otro tema es que este proyecto de ordenanza preparatoria establece claramente cuál es la tasa, es una tasa que publica el Banco Central de la República Argentina y se fija claramente y es pública, es una tasa que hoy ronda el 25% anual que ha sufrido un incremento en el último año y eso es de fácil información con solamente googlearla, distintos sitios de internet lo publican y eso es como consecuencia del proceso inflacionario que vive la Argentina sin perjuicio de lo cual, si hablamos de que la inflación va a ser más alta del 25% es beneficioso, no solo para el municipio y sus arcas, sino para la totalidad de los vecinos de San Isidro. Y la última cuestión claramente es que para lo que algunos es un despilfarro, para otros es una inversión y es un reconocimiento de marca de qué significa San Isidro y qué es San Isidro, razón por la cual oportunamente daremos el debate respecto de todas estas cuestiones y anticipo el voto por la positiva.